¡Hola! ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Tenemos un tremendo desafío semanal, que el título me ha encantado. Tú la llevas, o sea que tienes tú la... Vamos a ver, este fantasma te perseguirá nada más comenzar, así que corre. Por el título me imagino que estamos a cero de cordura, ¿ok? No sé si iremos rápido, me imagino que sí, quizás por eso de que corre. Así que tenemos que averiguar el tipo de fantasma tres veces en la escuela. En el Brownstone High School. ¡Let's go! Pues vamos, vamos. Y la verdad es que necesito este challenge con suma urgencia porque ya saben que ando en números rojos. Esto es complicado chicos, así que vamos a la escuela, vamos a hacer el challenge y vamos a ver qué tal. Cero de cordura me imagino. ¿Tú la llevas? ¿Qué es lo que llevaré? Una tula seguro. A ver, let's go. Y hay lluvia, lluvia débil. Ah, pero tenemos el camión completo, eso está bueno, ¿ok? A ver, cero de cordura, ok, como me imaginaba. Y sí, voy muy rápido, ¿eh? Voy muy rápido. Shannon Alexander, las misiotes para bebés. Nada, no le vamos a hacer caso. Tenemos un inter buenísimo. ¿Hay evidencias? Pues no lo sé. Es algo que iremos a descubrir ahora mismo. ¿Ok? Venga, vamos. Qué lindo esto de ir a 200 kilómetros por hora, la verdad, me gusta. Bueno, entraremos. Entraremos. ¿Hay luces? No hay luces. Ok. Me imagino que va a cazar instant. Vamos a ir primero al lado derecho. Prendemos todo lo que haya que prender. Y vamos al lado derecho primero a ver si están los plomos. Tremendo pollo. ¿Qué más estás ahí? Oh, qué bueno, delicia. Así vos se me mata. Dame una señal. Dame un signo. Manifiéstate. Decidme por qué. Eres el rey de las tinieblas. Bueno, de momento no caza, ¿eh? De momento está muy chill la costra. Dame una señal. Manifiéstate. Decidme... Ahí viene. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde está arriba? Aquí no he escuchado nada, ¿eh? Lo vas a ver arriba. Escucho pasos. Son pasos normales. Pero claro, yo no sé si está acelerado el fantasma o no, ¿eh? Ahí viene. Es una vieja calva. Hola, anciana. Hola, ancianita. Vale, viene de arriba, ¿eh? Confirmamos. Sabemos que no es un ente. Le vamos a pasar un incienso para ver si es un espectro. Ahí estamos. Le pasamos el incienso. Nos ponemos por aquí. La calva acelera. Vale, perfecto. Ha terminado la cacería. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver cuánto tarda en cazar ahora mismo. Que me va a comer las nalgas. Nada. ¿Cómo me va a comer las nalgas? ¿Tú qué? ¿Es anciana? ¿Me va a comer las nalgas? Si ni siquiera tiene dentadura. Bueno, dicen que es más delicioso. No sé. No me voy a meter en esos temas ahora mismo, ¿eh? Dame una señal. Manifiéstate. Hazme saber por qué eres la reina de las tinieblas. Yo quiero saberlo. Deberíamos saber si tiene alguna prueba, huellas o algo, ¿eh? Miren. Acá anduvo, ¿eh? Por acá anduvo. ¿Será esta su habitación? Hay cosas tiradas. Dame una señal. No sé si le habrá dado tiempo de venir hasta acá. O es que está ahí. Con alguno de los baños. No creo que en alguno de los baños quizás hubiese dado un agua o algo. Dame una señal. Manifiéstate. Un minuto doce, vale. Ahora mismo ya podría ser un demonio y cazarme. Y en breve ya podría ser casi cualquier fantasma menos un espíritu, ¿eh? Dame una señal. Manifiéstate. Manifiéstate. De velocidad me parecía normal. Pero no sé si, claro. No sé si la velocidad del fantasma está modificada o no. Dame un signo. Manifiéstate. Házmelo saber absolutamente todo. Todavía chill. No está cazando, ¿eh? No me preocupo mucho porque... Ahí viene, vale. No es un espíritu, ¿eh? A ver si sale de ahí. Va un poquito rápido. No, no está ahí. Está abajo. Se escucha enlatado. Se escucha un poco enlatado. No está abajo. O está arriba. A ver. No tengo ni idea. Ahora me estoy mareando, ¿eh? Ah, que allá viene. ¿Por qué viene de ahí ahora? ¿Cómo corre, no? ¿Cómo corre? A ver, no creo que me alcance. Yo voy muy rápido. Voy mamadísimo, pero... Vamos a meternos aquí. Y de acá llegamos a la entrada. Vale. No lo sé. Puede ser unos gemelitos, ¿eh? Parecía súper extraño que venga de abajo ahora. ¿Será unos gemelos? Pero no puede con mi súper velocidad, la verdad. Eso está buenísimo. Ok, pues... Va a estar jodido. Hay objeto maldito, por cierto. No veo que haya mano de mono. Cartas, caja. Espejo, ouija. No hay objeto maldito, ¿eh? No hay pentágono, no hay nada. No hay ningún objeto maldito, chicos. Ok, vamos. Vamos a buscarnos un inciencito. Tuki, vamos a parar el crono. Lo cargamos por ahí. A ver aquí. Hay MF5s ahí, chicos. Hay MF5s. Ahí hay uno, mira, por ejemplo. ¿Lo ven? Del 5 al 10. Y acá hay otro. Del 5 al 0. Hay MF5, chicos. Lo tenemos. MF5. MF5 de tablero. Se puede ver ahí clarito como baja del 5 al 0, ¿ok? Perfecto. Pues tenemos MF5. Pues posibilidad de gemelos, prendida a fuego. Prendida a fuego, ¿eh? Vamos una vez más. Vamos a tratar de estar atentos a esa velocidad. Porque hasta ese momento yo no sabía, pues, si la velocidad está modificada o no. Claro. Dame una señal. Manifiestate. ¿Dónde estás? Vamos a prender acá la luz. Por si necesitamos el escondite. Dame una señal. Manifiestate. Hazme saber por qué te apodan la señorita con mesalchimorcillas. Dame una señal. Posibilidad de gemelos está prendido a fuego, ¿eh? Dame una señal. Manifiestate. Manifiestate. Dame un signo. Está cazándome. O eso se mudó. Porque, ojo. Quizás está puesto que se pueda mover muy rápido. No, no, definitivamente anda por abajo. Pero, ¿dónde? No lo sé. Se habrá ido para el otro lado ahora. Dame una señal. Manifiestate. Está quemándome un poco la cabeza eso, ¿eh? Ahora ni lo escucho. ¿Dónde sabe dónde se metió? Lo bueno es que vamos tan rápido que podemos recorrer la escuela en un segundo. No pasa nada. Pues no lo sé. ¿Habrá subido por acá por la derecha? Ahí terminó la cacería. Capaz subió por acá. Bueno, ahora ya no me vale de nada. Porque ya terminó la cacería. ¿Se mudarán rápido o son gemelos? Pues no lo sé. ¿Andas por aquí, amigo? Guéstate. ¿Dónde estás? Podríamos ir a buscar las pruebas, pero claro, para buscar las pruebas primero tenemos que saber dónde está. Y no tenemos ni idea ahora mismo. Dame una señal. Manifiestate. Dame un signo. Manifiestate. Show yourself. Muéstate. Vale. Vamos a salir un momento, ¿eh? Vamos a salir un momentito. Capaz que nos regala alguna curvita maravillosa. Está atacando. No podemos salir. ¿Pero dónde estás, hijo? ¿Te imaginas un mímico? No escucho nada, ¿eh? Dame una señal. No tengo ni idea, ¿eh? Dame un signo. Dame una señal. Manifiestate. Muéstate. Vale. Termino justito. Justito, justito. Vale, vamos a ir para afuera un momento, ¿eh? Vamos a mirar la gráfica. Vamos a mirar la gráfica. Ojalá una curva. Sería increíble, ¿eh? Vamos para el camión, chicos. Let's go. Vamos. A ver. Qué lindo esto de llegar en dos segundos. A ver, venga. Vamos. Uh, chicos. Eso es una curva de gemelos. La famosa y turbia. Curva de gemelos. Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene absolutamente toda la pinta. Vámonos. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar con esos gemelos. Let's go. Vámonos. Es que está un poquito torcido. Aunque a veces parece estar torcido así. Y no lo es. ¡Vamos! Sí, era gemelito. Perfecto. Genial. Buenísima. Uno de tres. Uno de tres. Seguimos por aquí. Vamos al dos de tres. Muy buena esta partida, ¿eh? Bueno, está divertido el desafío. Está divertido el desafío. Tomás Watts. ¿Este será un Raichu? ¿Las misiones? Nada. Nada de nada. Venga, vamos a ir con el mismo equipo. O sea, linterna. Incienso. Y poco más. Vamos. Tuki. Let's go. Let's go, let's go. Entraemos. Tres. Dos. Uno. Adentro. Vamos. Los plomos estarán en la izquierda. O siempre van a estar en la derecha. No lo sé. Debería ir a la derecha porque... Si no están ahí... Claro, pueden llegar a estar arriba y voy a tener que hacer camino doble. Voy a tener que ir a hacer camino doble. Keep at the date. Dame una señal. Manifiestate. Prendemos aquí. Vale. Perfecto. Show yourself. Dame una señal. Vale. Va, plomos, ¿ves? Debería haber ido directamente primero a la derecha. Tú, tú, tú. Ahí viene. Bueno, de momento nada, ¿eh? Tampoco se ve mucho. Escucho algo. Escucho pasos normales. Ok. Ok, ok. No quiero pasarle incienso, la verdad. Me lo quiero guardar. No me preocupa mucho. Uy, cómo aceleró, ¿eh? Verga, lo voy a tener que usar. Bueno, no pasa nada. Mucho no pude verlo, la verdad. Aceleró un montón. Aceleró un montonazo. Vamos a ir a prender las luces. Las luces están arriba. Ya le pasamos el incienso. Vamos a controlar cuánto tiempo tarda en cazar. Prendemos aquí. Vamos a darle a los plomitos. Acá en esta habitación. Perfecto. Plomos dados, chicos. No sé muy bien si venía de arriba. O venía de abajo. Me parece que viene de abajo, pero abajo al fondo. Ahora lo veremos. Vamos a ver de paso también cuánto tarda. Dame una señal. Manifestación puede ser arriba. Arriba izquierda. Dame una señal. Suerte, Iván. Me tengo que retirar por otras pruebas más. Senki, gracias por esos 100 bits y mucha suerte en esas pruebas, ¿eh? Un besote para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Vale, continuamos. Danos una señal. Dame un signo. No, no parece estar por acá, ¿eh? Por acá parece estar todo en orden, Suki. Debe ser arriba izquierda. Debe ser arriba izquierda. Dame una señal. Manifiestate. Manifestadosh. Dame una micro señal. Vamos a revisar por aquí, a ver. Dame un signo. Dame una señal. Manifiestate. Manifiestate. Acá está todo en orden también. Y ya estamos en rango de que cualquier fantasma me case, menos el espíritu. No lo sé. No lo sé. Quizás en el pasillo. Quizás en el pasillo, ¿eh? Dame una señal. O igual está cazando. No, no está cazando todavía. Dame una señal. No, ahí viene. Ahí viene, ¿eh? No, es un espíritu. No lo sé. Me lo está poniendo difícil, ¿eh? Quisiera verlo, pero tampoco quiero que me coma la entrepierna, ¿no? Me voy a esconder aquí. Voy a ir con incienso. Al menos ya sé que viene de la izquierda, pero del centro. Todavía está cazando. Viene corriendo un degenerado. Viene corriendo muy fuerte. No, yo creo que va normal el fantasma. Lo que pasa es que está corriendo porque me estuvo viendo. Un buen chingo, ¿eh? Vamos a ir a buscar otro incienso ahora cuando termine de cazar, ¿eh? Vamos. Vamos para el camión. Vamos para el camión. ¡Juaco! Gracias por el follow. Muchas gracias, Juaco. Te agradezco un montonazo, ¿eh? A ver, vamos al camión. De paso podemos ver si hay algún MF-5 o algo, ¿eh? A ver. No veo yo que haya MF-5 o nada de eso. Vamos a recitar el crono. Perfecto. Nos llevamos uno de estos. Vamos. Vamos directamente a la izquierda arriba. Al centro. O sea, a izquierda. Vamos a subir por izquierda y nos iremos al centro. Más o menos para ver de dónde sale. Me parece importantillo por si acaso vemos temperaturas o algo. Porque me parece un bicho bastante normal. Dame una señal. Manifestaos. Esta luz está muy mal puesta, ¿eh? Deberían estar al revés. Dame una señal. Manifestaos. Eh, 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 eh. He escuchado algo, ¿eh? Aquí. Guaqui. ¿Estás aquí, hijo? Sí, está ahí. ¿Ves? Es lentito él. Es lentillo. Parpadeo es normal. No parece un Oni ni un Ente. Lo vamos a poner aquí. Le voy a llamar. Ay, me trabé. Vale, no es ni un Shokai. Ni un Raichu. Ni Ente, ni Oni, ni Shin. Me muero. Uf. Me muero, me muero. Hantu no es. Revenant tampoco. Moroy de hoja en talle fuera. Ok, vamos para afuera. Un espíritu tampoco es, ¿eh? Por cierto. Vamos a buscar otro incienso más. Al menos ahora ya sé dónde está. Eso es lo bueno. Vamos un momento. Vamos afuera. Corra, corra. Ahí estamos. Ya sabemos dónde está el bicho. Vamos a ver si conseguimos alguna prueba o algo. ¿Hay pastillas? No, no hay pastillas. Ok, yo no me puedo tomar pastillitas como para subir un poco de cordura. Entonces voy a aprovechar este bachecito. Que usé incienso. Eso podría dejar la linterna por si acaso y llevarme la cámara y un incienso. Vamos. Venga, vamos. Chicos, vamos a llevarle la camarita a su zona. Venga, venga. Muéstate. Danos una señal. Era esta de al lado, ¿eh? Que me estaba confundiendo. ¿Eso es un orbe? Eso es un orbe, chicos. Tenemos orbes. We got orbes. Vamos a prender esta luz. Me choca que el luz existiera al revés. O sea, tendría mucho sentido que esta luz fuera del pasillo. O sea, esta luz fuera esta y esta fuera del pasillo. Pero están al revés por razones aún desconocidas. Vendremos orbes. Orbes suquis. Vamos al camión. No vamos nada. No vamos nada. Ok, ahora vamos a aprovechar este tiempo. Para ver qué puede llegar a ser que tenga orbes. A ver. Orbes. Banshee, pesadilla, Shurei, Onry o Vaque. Difíciles. O Vaque. A esta altura quizás lo hubiésemos visto cambiar de forma. Pero el viejo este, el modelo del viejo este es muy parecido al otro. Y me da un poquito ahí. Como que lo quiero ver mejor. La verdad. Pero te diría que no creo, eh. Vamos a aprovechar para buscar más pruebas. Cuando termine de cazar. Yo creo que podríamos ir a por un dots. Vamos rápido. Ahí terminó de cazar. Vámonos rápido y a oscuras, eh. Algo se ve. Algo se ve. No se ve nada. Nada. Algo se ve. Algo se ve. No tenemos tiempo entre casa y casa para andar prendiendo luces, eh. Ese tiempo no se puede perder. Podría intentar llevarme. Lo que pasa es que voy a tener que ir sin incienso, eh. Si me llevo para ver huellas. Me la puedo jugar. Me la puedo jugar. Me la voy a jugar. Tomar por rusquets. Me la puedo jugar, chicos. Total, puedo correr. Más que él corro seguro. Lo que pasa es que si él me está viendo por mucho tiempo. Obviamente se va a encocar demasiado. Dame un signo. O un símbolo. Y más ahora que no le pasa incienso. Entonces va a atacar como que... Ahora. O sea, lit. Lit killa. Venga. Hay que esperarlo. Hay que esperarlo. ¿Ves? Debería haberle pasado incienso. Mirá, hay huellas. De potorro. Total. Banshee o vaque. Ok. Ok. Banshee o vaque, chicos. O mímico. O mímico. Cuidado el mímico, eh. Cuidadito al mímico. Tendrá que haber temperaturas dentro de esa habitación. Además de Spirit, tendrá que haber temperaturas. Ok. Cuando termine de cazar, subimos. Vamos a tener muy poco tiempo. Quizás unos 30 segundos. Lo suerte es que vamos rápido. ¿Verdad que viene? No nos puede ver. Ha terminado. Vámonos. Venga. Subimos. Dame una señal. No he tirado mucha mani. O sea, no he tirado ni una mani. Para empezar. Ni una sola. Es esta habitación, ¿verdad? Sí, es esta. A ver, hijo. Aprende una luz. A ver si hay temperaturas. Ah, no. Ah, sí. Tengo la Spirit. Temperaturas no parece haber. ¿Estás aquí? Perro. Perro. Perrísimo. Decí que corro mucho porque si no me comía, ¿eh? Ah. Y justo se prendió el... El fantasmita. Miren, a mí no me pinta Obaque. Sobre todo por el hecho de que no había MF5 en el camión. Y para Obaque tendré que ser MF5. Y en el camión yo no vi ningún MF5. A ver, ¿qué puede ser? Que haya un MF. Claro, puede ser. Vale, cuando termine de cazar. ¿Todavía sigue el pelado? No cambió de forma en ningún momento. Sí, no cambió de forma en ningún momento tampoco. Vamos para afuera, chicos. Vamos al camión. Vamos al camión. Vamos para el camión. Let's go, let's go. Pum. A ver, vamos a ver el camión. No veo 5. So, acá para Obaques, ¿eh? No tiene mucha pinta. No tiene mucha pinta de que vaya a ser un Obaque, ¿eh? Vamos a ver si hay dots. Para Banshee debería haber dots. Y yo dejo un dots ahí. Mira, acaba de tirar un libro. Y no hay 5, ¿eh? Vamos a mirar ese dots. Debería haber un dots. Fijo. Fijísimo. No veo dots. ¿Por qué taché Hantu por la cara? Ah, bueno, porque no se mueve como Hantu. Claro. No se mueve como Hantu. Acaba de tirar un librito también. Sigue sin haber 5. Hay un 3. ¿Dónde está ese...? Bueno, el orbe tampoco lo veo ahora mismo. No estoy viendo el orbe. Pues no lo estoy viendo, ¿eh? Antes estaba ahí, te lo puedo jurar. O nos inventamos el orbe. A ver, el bicho sigue ahí porque está tirando cositas. Pero, ¿el orbe? ¿Y el orbe, chicos? ¿Y el orbe, perros? Vamos a llevarnos ahora así un incienso. Uno de estos. Podríamos buscar la huella de 6 dedos. Pero es que a esta altura no creo que ya me vaya a dar un MF5, ¿eh? Pero no está ni el orbe ni el dots. Muy extraño. Muy extraño. Bueno, no sé si me lo inventé, este orbe, ¿eh? Se había visto antes, ¿no? Vale. Ok, pues le vamos a pasar el incienso solamente para ganar un poquito de tiempo, ¿eh? Y se lo quiero pasar, digamos que, para fin de la casa. Se lo quiero pasar ahora porque si no, lo vamos a desperdiciar. Más o menos cuando esté por terminar la cacería, pues, le pasamos el incienso. Vamos a esperar que case el pelado. Bueno, la pelada. Bueno, igual puedo ir arriba. Mientras tanto. Aunque seguro piso por acá y eso me empieza. Literal lo que estaba por decir. ¿Qué iba a decir? Seguro piso por ahí y empieza a cazar instants. Claro que sí, papá. Claro que sí. Bueno, podemos intentar lupiarle un poco, ¿eh? Tampoco me quiero hacer canchero porque va a acelerar mucho. Pero para ver si cambia de forma. Bueno, no baja el calvo. ¡Calvo! Ven aquí, calvo. Ven aquí. Vieja pelada. A ver, vení. Vení, vení, vení. Queremos ver tu cambio de forma, hija. Bueno, no, es un viejo, en verdad. No he visto cambios de forma, chicos. No me mates. Vale, termino. Vamos a poner el tiempo a ver más o menos cuánto tenemos. Y subimos rápido, ¿eh? Subimos muy, muy rápido. Danos una señal. Manifestame. Dame un chico, ¿no? ¿Estás aquí? Esto es por sí mímico, ¿eh? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Ahí está el dot, chicos. Ahí está el dot. Se los dije. Tenía toda la pinta de hacer una Banshee. Tenía toda la pinta del mundo de hacer una Banshee porque uno vaque no cambiaba de forma y no había MF-5. Así que tenemos una Banshee Tsuki. 100%. Vámonos. MF-5. Nos vamos con MF-5. ¡Jeje! Dots. Nos vamos con Banshee. Nos vamos con Banshee. Nos piramos. Dos de tres. Para adentro. Vamos. Vamos. Ahí está va. Tremenda Banshee. Tremenda Banshee, chicos. Señores, señoras. Perfecto. Pues, y vamos para tres de tres. Tuki, Tuki, Pam. Por la tercera. Reseteamos el tiempo. Qué lindo el amanecer encima. Cine. Cine total. Bueno, venga, vamos. Chicos. Entramos. Tres de tres. Se podría llegar a venir. Vamos. Mira, los plomos van hasta abajo a la derecha, ¿eh? 100%. Aquí. Prendemos por aquí. Y ojalá el fantasma no esté arriba, boludo. Otra vez. Las dos partidas no vino arriba. Espero que esté aquí abajo. Vale. Vamos para la izquierda. Ahora sí. Continuamos por aquí, por la izquierda. Vale, continuamos. Dame una señal. Manifestamos. No, plomos arriba. Diarrea. ¿Por qué tanta mala suerte, joven Iván? Dame un símbolo. Dame una señal. Pero de posiblemente sea amistosa. Show yourself. Prendemos plumetes. Ahí estamos. Dame una señal. Dame una señal. Qué raro que no haya cazado todavía, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar esa luz prendida. Total, no nos cuesta nada. Dame un signo. ¿Por qué no caza? Vamos a prender acá por si este es nuestro escondite. Pero todavía no está cazando, ¿eh? Ahora sí. No se escucha nada. No se escucha nada de nada. ¿Será que está arriba? Tiene toda la pinta. Encima arriba es un peligro porque no hay ni un solo escondite. Pues sí está arriba. Vamos a subir arriba a la derecha, a ver. Es un revenant. ¿Quién había dicho revenant? Bueno, un revenant o un mímico. Ah, pues no. ¿O no? Ah, pues sí. Ahora sí. ¿Cómo le costó, eh? Le costó, le costó. ¡Zorro del infierno! Pues es un revenant. Vale, pues super speedrun. Super speedrun. Es un revenant, chicos. La tenemos. 3D3. Adentro. Perfecto. Perfectivity. Vamos. ¡Vamos! Nos vamos con Reve. Pero super rápido, ¿eh? Super rápida partida. Me encanta. Muy bien. Me hicimos una misión, aunque era para bebé. Porque ya saben que las misiones son para bebés. ¡Vamos! Ahí está. Treve y dos Reve. Pero podría haber sido un mímico. Ojo, ¿eh? Podría haber sido un mímico. Vamos a emitir aquí. Nos pagan 3.080 para bardos. Bastante bien. Bastante bien. Eh... Que la verdad es que lo necesitaba. Así que chicos, me ha encantado este challenge, ¿eh? Yo creo que uno de los más divertidos de lo que va hasta el momento. No sé por qué, pero me gustó bastante. Así que chicos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dejad un like, un comentario. Y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.